Se cumplen seis años del naufragio del submarino Ara San Juan. El Liceo Naval Militar Almirante Storni de la ciudad de Posadas realizó un acto homenaje a los 44 tripulantes que desaparecieron aquel 15 de noviembre de 2017 en el mar argentino. El capitán de navío Gustavo Sánchez, director de la institución, brindó unas palabras alusivas recordando además a los dos navegantes misioneros que estuvieron participando de esta misión. Desde el día 15 de noviembre de 2017, la tripulación del submarino Ara San Juan descansa en paz a más de 900 metros de profundidad. Guardianes silientes y permanentes de nuestro mar argentino en patrulla eterna. Cuerpo de caete, abnegación y sacrificio. 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 Cuerpo de caete, abnegación y sacrificio.